¿Cuánto va a caer? ¿Qué va a caer? ¡Era Natia! Tengo que seguir ahí, desviéndome Estaba caer... ¡Y oliva! ¡Tania! ¡Tania! ¡ Dogs miento! ¡ Dóndevarустas ¡Dónde vas! Ok, ok, ok aceptas de la gente Capitiba No tengo trabajo No quiero Bisak Te cuentes Por favor ¡Suscríbete! 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 Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!